Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a reparar este estos anteojos fíjense, estos llevan aquí unos LED fíjense aquí, si movemos el interruptor este LED no está prendiendo sin embargo aquí en el otro lugar, fíjense está prendiendo ahí el LED, ¿verdad? Bien, entonces vamos a tratar de repararlo y vamos a vamos a ver vamos a desmenuzar esto y vamos a ver cómo está construido esto de aquí de tal manera que podamos repararlo, bien, entonces vamos a iniciar destapando esta parte, como este está bien, vamos a destaparlo y vamos a ver cómo está hecha esta parte, ya que está funcionando bien y de esa manera vamos a poder reparar esta otra parte esta otra patita bien, entonces vamos a desarmar aquí fíjense, podemos apreciar lo siguiente aquí está el interruptor sí vamos a fíjense aquí tenemos una pilita una pilita y aquí está la parte la parte positiva de la pilita esta pilita es de tres voltios ok, entonces fíjense vamos a mover la pilita voy a sacarla entonces vamos a sacar la pilita para observar mejor fíjense, al sacar la pilita vemos una patita que está por debajo de la pilita es decir, haciendo contacto con el lado negativo de la pila de tres voltios la parte de abajo hace contacto con el lado negativo mientras que la parte de arriba está haciendo contacto con el lado positivo de la pilita entonces la parte de abajo es el lado negativo del diodito del diodo, ¿verdad? entonces ese debe ser el cátodo mientras que la parte de arriba es el lado positivo del diodo debe ser el ánodo muy bien, entonces de tal manera que al al mover el interruptor fíjense, entonces el diodito prende, ¿verdad? ahí está haciendo contacto ahí prende el diodito muy bien, entonces de esa manera debe estar también debe funcionar también el otro lado muy bien, ahora que ya hemos investigado ya sabemos cómo funciona vamos a volver a poner esto en su lugar bien, ahí está prendiendo nuestro diodito muy bien, entonces vamos a ver qué cosa está pasando con este diodo no está encendiendo para eso vamos a destapar primero esta parte vamos a ver muy bien aquí está destapado bien, ¿qué observo aquí? en primer lugar fíjense la parte positiva de la batería entonces no hay ningún ningún alambrecito como lo teníamos en el en la pata anterior no hay un alambre que llegue a la parte positiva de la batería ¿sí? muy bien, entonces posiblemente se haya desoldado no está aquí bien, además vamos a ver vamos a mover fíjense estoy encontrando dos baterías estoy encontrando dos baterías de tres voltios cada una que han estado una encima de otra fíjense esta batería esta pilita o batería ha estado aquí haciendo contacto con el lado negativo del diodo es decir con el cátodo fíjense porque este es el lado negativo de la batería o pilita este es el lado positivo ¿sí? este es el lado positivo muy bien entonces ha estado así esto y esto estaba encima es decir las dos pilas están en serie si cada una es de tres voltios entonces estaría al estar en serie estarían estarían dándonos seis voltios los diodos no trabajan a seis voltios al menos estos dioditos de aquí entonces lo que vamos a hacer es no sabemos por qué el fabricante lo ha puesto así quizás haya sido un error pero lo que vamos a hacer es medir primero el voltaje en estas baterías a ver si efectivamente las dos las baterías están cargadas y también vamos a ver si el diodito está funcionando bien entonces vamos vamos allá fíjense aquí tengo por ejemplo este diodito este diodito que es de tres milímetros al igual que este vamos a probar este diodito entonces la patita más corta es el cátodo y va a ir conectado a la parte negativa de la pila mientras que la patita más larga es el ánodo que es la parte positiva del diodo y va a ir conectado a la parte positiva de la pila o batería fíjense fíjense como se enciende si bien entonces vamos a cambiar este diodo y lo vamos a poner lo vamos a poner en lugar de este este no enciende bien entonces vamos a desoldar y vamos a hacer todo el trabajo para poder reemplazar el diodito y vamos a usar una sola batería ya no dos porque seguramente pues al usar dos baterías ha quemado el diodito bien entonces vamos manos a la obra muy bien acabamos de cortar la patita más larga que es el ánodo y esta partecita la vamos la vamos a soldar aquí mientras que vamos a desoldar aquí para poder soldar este diodito aquí de esta manera así lo vamos a soldar en su lugar vamos a desoldar aquí listo ya está desoldado este diodito ya no ya no nos sirve vamos a soldar este en su lugar muy bien ahí ya lo tenemos soldado ahí ahora sí vamos a ponerlo en su lugar pero antes vamos a probar el diodito con la pila a ver recuerden parte negativa al cátodo parte positiva al ánodo vamos a probarlo a ver encendamos aquí ahí está ahí enciende ¿verdad? ahí lo vemos enciende nuestro diodito bien ahora sí vamos a vamos a colocarlo en su lugar muy bien las patitas están muy largas así que las vamos a cortar vamos a cortarlo un poquito aquí con cuidado y también aquí y pongamos la pilita vamos a probar ahora el diodito fíjense ahí está el diodito vamos a probarlo ahí está encendiendo ¿lo ven? muy bien entonces aquí para que no se mueva bueno esta otra pilita la que había venido recuerden vamos a ponerla aquí para repuesto pero aquí para que no se mueva vamos a ponerle una cintita una cintita una pegatina o algo así bien bien vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, entonces parece que ya lo tenemos listo, veamos, veamos esta patita, ahí enciende bien, ahora veamos la que hemos reparado, ahí lo tenemos. Sí, muy bien, ahí está entonces nuestros LED ya funcionando correctamente. Muy bien, eso sería todo entonces en esta reparación, hemos aprendido un poquito más sobre el funcionamiento de diodos LED.